Siento que te amo más, que hoy me gustas más, es algo singular, me sobran las palabras. Eddie DJ Puedo besarte ahora, mi amor, con todo el alma, puedo robarte un beso, solo con la mirada. Siento que te amo más, que hoy me gustas más, es algo singular, me sobran las palabras. ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo contigo. Para Víctor, Pizzotti y Rocha, en Cali. No debí poner mis ojos en alguien como tú. Ya sabía que tus anhelos van buscando otros sueños, que te llevan de mi vida cada vez más lejos. Y siento morir lentamente en mi alma una ilusión. Para ti yo me había inventado un mundo blanco de luz. Imaginaba que eras tú, un ángel puro y bello. Y que en un jardín hermoso de una fresca fuente, pedíamos de aguas transparentes un jugo dulce de amor. Ya veo que este lindo sueño, ahora es una realidad. Te voy siguiendo ilusiones, imposibles de alcanzar. Tú sigues buscando despertar, que tu cielo alumbrará. Por caminos diferentes, que de mí te alejan más. Y a mí este amor me atormenta, me envuelve en su tempestad. Y a mí este amor me atormenta, ya, ya, me envuelve en su tempestad. Está bien mi amor, no te molesto más. Si se acabó, qué importa, más no te voy a rogar. Eso es lo que yo siempre te digo, cada vez que terminas conmigo. Me vuelvo pura bulla y en vez de olvidarte, te amo. Qué hago para alzar el vuelo, para aceptar que terminamos. Anduviera lejos si yo fuera un amo de paz. Qué culpa tengo yo que sea, tu pájaro y tú seas mi amo. Quiero salir volando y tú me amanzas en tus alas. Quiero salir volando, pobre pájaro sin alas. Tengo que buscar otro amor, tengo que buscar otra ilusión. Quiero volar, quiero escapar. Quiero salir volando, huir de si no tengo alas. Quiero salir volando y tú me amanzas en tus alas. Quiero salir volando, pobre pájaro sin alas. Amigo Nando de Luque, por los buenos tiempos. Amigo Nando de Luque, por los buenos tiempos. Hoy vine a encontrarme enamorado, de una muchacha que conocí. Hoy mismo le declaré el amor. Me dijo no puede ser así, pero yo me siento ilusionado. No puedo ocultar más este amor, que ha despertado en mi corazón. La más maravillosa ilusión. Si en el amor no hay un escrito tal vez, en el que tú me puedas hacer saber. Que yo no puedo cabalgar junto a ti. Si yo me postro a tus pies, yo seré. El que te ciña la cintura y tu piel. Y que conozcas hoy mi forma de ser. Para pedirte que me concedas, que me concedas por Dios la privicia. De hacerte mi novia, mi novia y mi bien. Y hacerte poemas cargados de versos. Llevarte a mi bosque y bañarte en mis sueños. Y hacerte poemas cargados de versos. Llevarte a mi bosque y bañarte en mis sueños. Música Para la única, todo en mi corazón. Como algo compañero pa' decirle que no he podido olvidar. Que formas que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente. Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos. Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo. Música Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Música Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida. Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo. Música 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 Que me falte el agua, que me falte el bien, que me falte todo lo que aún no tengo. Música 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 Tú, como quisiera pedirle a la madrugada que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en la vida de este hombre bueno que tan solo tú has podido llenar en pleno Y como quisiera vestirme de valestía y que no fuera en mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente que te quiero más a ti que a mi propia vida Y que me falte el aire para respirar o que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Puedo ser un ciego y caminar descalzo Y un millón de brasas, lastimé mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú mi amor Y este cariño para Antonio Zuruaga, Víctor Piciotti y Trinidad Echeverría Vieja linda Como no somos nada ya, ahora soy lo peor verdad Porque no dices que fui tu amor, ahora me tiras en un rincón Estás matándome en vida Tan solo acuérdate que solo para mí vivías Que solo para mí reías Y ahora te duele, no son cosas mías Acuérdate, no te acuerdas ya Del nido aquel, ni te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más Que yo te amé y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate de ese tiempo Tan bonito volviera otra vez Acuérdate de esos besos Que nos dimos hasta enloquecer Acuérdate, no te acuerdas ya Del nido aquel, ni te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más Que yo te amé y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto Con su amor Amigo te equivocas Es todo lo contrario Fui cariñosa y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Un osito dormilón Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Que se fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a mi corazón Que se enamoró sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró sin conocerla Por eso un enamorado Por eso un enamorado No debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró sin conocerla ¡Ay, hombre! Créame Cómo deben amarse los hijos de Dios Pero la vida es tan absurda y se marchó Que una mañana desperté y no estaba allí No sé por qué No sé, no sé Ahora vuela por un mundo diferente Donde no existe mi vida Y más nunca he vuelto a verle Me pregunto si recuerda A este hombre que la quiere Me pregunto si ha cambiado su mirada O su forma de peinarse Me pregunto si las frisas Algún día podrán contarme Del aroma de su alma ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Y qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel de mujer Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso Brindarte el corazón Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas Todavía no me hallo ¿Ay qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Tus ojos Tus ojos y tu pelo Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar Y me fascina Sin ti yo no hay noche No hayo día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte María Clara Y Andresito Lopera Como los quiere papá No será la última vez Que vean mis ojos y estén llorando Que vean mi pecho sangrar de olvido No pensé que iba a llorar Si dos mil veces me vio jurando Que no lloraría Por un cariño Y hoy Soy un alma condenada a vivir Donde no hay esperanza Fue su amor primavera y otoño Y lo hice imposible No creí enamorarme de nadie Y dejé que llorara Que buscara un lugar lejos lejos Que yo sería libre Si la encuentran un día Floral Díganle que la quiero Que aprendí a suspirar Por su nombre La estoy esperando Cuéntale algún recuerdo Y le dicen Que me estoy muriendo Que perdone esta vida Que venga Que la estoy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he debido herir Y que en verdad me enamoré Que soy un loco Por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ya esta vida es mi ilusión Que por favor regrese a mí Que veré alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios besaran mi boca Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he debido herir Y que en verdad me enamoré Ahora que te he perdido Que tarde me vengo a dar cuenta Que te quiero Ay Dios mío Que castigo Si tus besos Veo que ya no son míos Tú te vas Con razón y motivos Sin bien mal Sin bien mal Me porté yo contigo Qué dolor Qué dolor Qué martirio Otro amor En tu nido Qué dolor Qué martirio Otro amor En tu nido Cómo te extraño Corazón Y tú en otros brazos Cuando estás a tu lado No se cansan mis manos De ir y venir Anhelando tu amor Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño amor Te extraño Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño tanto Que tú no te imaginas cuánto Te extraño amor, te extraño Te extraño Ay mi amor, estás en mi corazón Ay mi amor Después de analizar he visto que en mi vida Todo se convierte en tristeza Y siempre termino siendo el perdedor Una corazonada tengo y sé que se va a cumplir Tienes que volver a mi lado para ser feliz ¿Por qué? No entiendo por qué Queriendote como te quiero Me abandonas, me dejas sin mirar atrás ¿Por qué? No entiendo por qué Olvidaste siempre, fui bueno Y más no te pude querer El amor que te doy Su grandeza final No podrás terminar Mientras existo Dios Mientras viva te voy al mar Mientras viva te voy al mar Y te seguiré amando Mientras viva te voy al mar 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 Que estoy sufriendo Y quiero que otros se enteren De mi dolor Por eso estoy viviendo de un sufrimiento Por eso estoy tomando sin compasión Acepto que en este juego salí perdiendo Y sé que tendrás mañana un nuevo amor Quiero que me llames si me quieres de verdad No me importa nada si tú quieres regresar Solo una botella servirá para olvidar Tráigame otra copa que me voy a emborrachar Y solo quiero que me llames si me quieres de verdad No me importa nada si tú quieres regresar Solo una botella servirá para olvidar Hoy me voy a emborrachar Y en el fondo ya ves que sigo esperando Si quieres olvidarme dímelo Para irme en un suspiro de tu amor Podré comprenderte y buscaré una ruta sin llorar No, no calles tus palabras dímelo Que a veces el silencio puede hablar Si ya no soy tu vida buscaré en el destino otro soñar Por favor mira prisa tu reloj No calles si es que en ti existe otro amor Sabré comprender esa verdad Tú crees que estoy llorando pero no La lluvia te confunde nada más No, no, no me abraces ni veces mis ojos No me confundas que te adoro Que te duele dejarme porque me amas Vamos y roto Mata que mi cariño no existe nadie más que tú Mata que mi cariño no existe nadie más que tú Corazón Yo sería como el viento Libre, libre Ay amor Si tan solo me dieras un poquito de ternura Te juro que yo quisiera llevarte bajo la luna Y allí contarte un secreto Que me contaras tus penas Y que la noche se oscura Para robarte tus besos Y Dios te puso en mi camino Para quererte hasta la muerte Serás la luz de mi destino Solo tú cambiarás mi suerte Serás mi sol, serás mi luna Serás mi mar, serás mi lluvia Serás mi amor, mi sentimiento Cada segundo de mi tiempo Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Corazón Por Dios no sientas miedo Y ven hacia mi mundo Sé que quieres Sé que quieres amarme Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Aún he podido olvidar que fuiste mi primer amor Aún he podido sacar de mi mente tus recuerdos Te he querido olvidar, lo he intentado mil veces Y no lo voy a lograr, es imposible Siempre he cantado por ti y muchas noches lloré Al no sentir la pasión de tus besos No me resigno a entender que algo tan bello acabó Que tengas nueva ilusión que pudo pasar La noche fue testigo fiel, aquel momento de pasión Cuando me entregaste tu amor, esa fue tu primera vez Como es que puedes olvidar, que fue aquel que te hizo mujer Como es que puedes olvidar, yo no lo he podido lograr Porque mi gran amor, mi primer beso eres tú Aún no te olvido porque eres mi primer amor Oye corazón, triste corazón Es hora de enfrentarte con tu pasado No le insistas más, él no volverá Tú te lo buscaste, todo ha terminado Oye corazón, triste corazón Es hora de enfrentarte con tu pasado No le insistas más, él no volverá Tú te lo buscaste, todo ha terminado Ahora ya no encuentras donde anclar tu barca Porque el vacío que te dejó fue muy grande Todo el que se acerque querrá utilizarte Y querrá robarse un poco de tu amor Escucha Dios mío lo que te estoy cantando Por ningún motivo quiero quedar sola Ruegale que vuelva, que me está matando La pena que hoy no puedo resistir Ha pasado un año de su partida Pero sobre él no ha sabido nada Quien me roba lo que un día me quemaba Y que por mi culpa se alejó de mí Jaime Coveda Este es nuestro cariño Alicia Pacini Nuestra manager de hoy Tengo De decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón Quiero Que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Ya me siento decidida A decirte que siento Te parecerá muy raro lo que estoy haciendo Pero es que tú me he enamorado Pero es que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Tengo Pensé que usted Pensé que usted me fuera a despertar Esta grande ilusión que tengo yo Que tengo yo Yo no me imaginé Yo no me imaginé Creo que usted lo que sea Y no me imaginé lidtima Y no me imaginé Yo no me imaginé Y no sé cómo Declararme No sé por qué le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande también Que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no hago bien Pero por usted me muero Porque lo vine a conocer Señor Cuando su vida toda bella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera tu me Pero no me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Juan Camilo, Francisco José y Vivian Los hijos de Domingo Hernández Iván Andrés Calderón Escucha a tu creador Omar Chiesito y el travieso José Jorge Gélez No sé lo que me da Cuando estoy cerca a usted No sé lo que me da No sé qué hacer No sé qué hacer Lo comienzo a mirar Y me hace estremecer No sé qué va a pasar Si a mí me ven Si a mí me ven Mirándole fijamente Diciéndole mucho con la mirada Entonces todos comprenden Que por usted mi alma está enamorada Tengo que ser muy discreta Si no quiero que se entere toditos Y eso me daría tristeza Y eso me daría tristeza Si nunca llego a tener su cariño Lo quedo mirando y no sé qué me da Usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer le puede pasar Si como yo se enamora Por eso yo les pido de verdad Que eso no le pase a otra Porque lo vine a conocer Señor Cuando su vida toda de ella Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día Muy cerca no lo tendré Tengo la esperanza de poder tener Eddie, DJ Tengo la esperanza de poder tener